Emerson Mnangawa juró como presidente provisional de Zimbabue en una ceremonia en el Estadio Nacional de Deportes de Harare con la que inauguró oficialmente la era post-Mugabe en el país. Ante miles de personas que abarrotaban el recinto, el nuevo líder de Zimbabue prometió que gobernara para todos, sin distinción de raza, religión o afiliación política. El discurso de Mnangawa, que anticipa lo que será su línea política, se movió entre la crítica respecto a la situación actual del país y una llamada a la unidad para que el país avance de forma pacífica por encima de las aspiraciones políticas individuales. El también veterano de guerra, de 75 años, se instó a mirar adelante pero también a no olvidar el legado y los valores de los padres de la independencia del país, incluido el propio Mugabe. En este sentido, el nonagenario expresidente, aunque faltó a la ceremonia, no solo fue recordado sino que también fue reivindicado positivamente. No obstante, Mnangawa apuntó que en los últimos años la política se volvió envenenada y que muchos de los problemas que tiene el país, pese a sus recursos extraordinarios, tienen que ver con la forma inadecuada en la que se manejó Zimbabue. Pasada la euforia por la caída de Mugabe, la sociedad zimbabuense mira con cautela esta nueva era en la que espera que Mnangawa y la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, demuestren que realmente están dispuestos a encauzar el país hacia una democracia efectiva más allá de los discursos.